... Con esto doy paso a Don Evoio Guitián, profesor de Teología Moral, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y que va a tratar sobre el tema del magisterio del Papa relacionado con la economía, el ambiente de Gaudium y la Guatosea. Y que también, sabiendo que no va a poder estar Don Evoio Guitián, que va a hablar desde el punto de vista de un profesor de evaluación de impacto ambiental, que también ha dado referencia a lo que era un libro de Guitián, para completar... Y luego entregaremos también la ponencia escrita de los Giorgi Pucci, aunque no ha podido venir, la tenía escrita y ha tenido la probabilidad de integrarla, y la están fotocopiando y la entregaremos, porque son ideas interesantes y algunos probablemente desde el ámbito de la biografía de las cintas de los Guitián, pues también están interesados, ¿no?, y sin más, yo sabiendo que estaba la ponencia escrita de los Guitián, pues creo más tranquilo, porque la verdad es que había temas que no iba a tocar, porque... lo que sé que lo iba a tocar en su ponencia, por lo menos eso queda ahí. ¿Algún ajuste? Vale. La elección del tema de... de esta ponencia se debe más bien al impacto que han causado los documentos magisteriales más significativos del Papa Francisco, la Exhortación Apostólica de Angélica Audio, y la encíclica Laudato Si en el ámbito económico. En Estados Unidos, por ejemplo, hay quien decía cuando salió Evangélica Audio que el Papa es... tenemos un Papa marxista. El Wall Street Journal tituló al día siguiente de la publicación de Laudato Si así. El Papa culpa a los mercados de los males del medio ambiente. Y en términos generales, sobre todo diría en el ámbito de Estados Unidos, se ha generado una política notable en ocasión de las enseñanzas, de las referencias del Papa Francisco a temas económicos. Me parecía que tiene interés explicar dos cosas. Quisiera mostrar dos puntos. Primero es encuadrar y entender las enseñanzas del Papa Francisco en el contexto más amplio de la doctrina social de la Iglesia en relación con estos temas. Y en segundo lugar, mostrar también cómo el estilo propio del Papa Francisco influye en sus enseñanzas. Y que es un factor que hay que tener en cuenta al leer los documentos y también al explicarlos a la hora de entenderlos. No tiene más características muy propias que si no se tienen en cuenta se pueden prestar a malentendidos. Voy a prestar más atención a Evangelio y Gaudium. De tal manera que si me extiendo un poco más en el esquema que les he preparado en esos puntos no se inquieten porque luego cuando llegue a laudato si voy a ir más directamente a dos cuestiones que quiero señalar. Pero me parece que no se entiende lo que se dice sobre economía en laudato si sin entender la mente del Papa en Evangelio y Gaudium. En primer lugar pasando ya a los pasajes de Evangelio y Gaudium sobre la economía me parece que hay que detenerse en las características de ese documento. Evangelio y Gaudium es un documento dirigido fundamentalmente a espolear el afán evangelizador de toda la Iglesia. No sólo de la jerarquía y tiene una intención pastoral clarísima. El propio Papa hace referencia a que no es un documento de doctrina social de la Iglesia como que pudiera ser catalogado como parte del magisterio social aunque efectivamente trata temas sociales clarísimos. pero él lo que quiere es hacer ver a todos los católicos y a los cristianos el tesoro que tienen en sus manos y como ese tesoro no puede quedar encerrado en los muros de los edificios de culto. una intención pastoral que se corresponde con un estilo propio un estilo o un registro lingüístico que emplea el Papa que se puede caracterizar como una serie de frases vigorosas redondas expresivas o sea el Papa el Papa lanza titulares constantemente palabras que llegan directamente que interpelan al interlocutor e incluso creando cuando es necesario nuevos términos he recogido aquí algunos de ellos por ejemplo cuando dice que los evangelizadores tienen olor a oveja en la inexplicación la equidad es la raíz de los males sociales nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer el pecado del abriaqueísmo y así he señalado en un texto escrito como unos 8 o 9 términos que son expresiones que se entienden bien de un estilo que quiere llegar directamente en ese contexto hay frases sobre la economía que han levantado apoyas por ejemplo quizá recordarán nuestras expresiones no a una economía que mata no a una economía de la exclusión no a la nueva idolatría del dinero no a un dinero que gobierna en lugar de servir no a la inequidad que genera violencia o esta otra ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado me fijo ahora en el segundo punto que es el marco de la doctrina social de la iglesia sobre el mercado y el capitalismo ya vamos a lo que me parece que es lo que puede ayudar más para situar las enseñanzas del Papa respondiendo a una de esas declaraciones que se hicieron en Estados Unidos en concreto la de el marxismo o también la que se refiere a que el Papa está hablando de cosas de las que no sabe y se mete en aspectos o en asuntos técnicos que no tienen que ver con el magisterio hay que decir también que ya de los momentos así que han realzado más el mensaje del Papa ha sido cuando Obama que se ve que se lee todos los documentos del Papa los cita en cuanto puede y en concreto Bangeri y Gaudium los cita en un discurso importante sobre la desigualdad en Estados Unidos y a partir de ahí se generan nuevos comentarios y lo mismo pasa con los datos y el Papa dijo que en la exaltación no hay nada que no se encuentre en la doctrina social de la Iglesia entonces vistas las reacciones a un documento es importante exponer de manera breve y sintética lo que la doctrina social de la Iglesia ha dicho a propósito en concreto del mercado ¿qué se encuentra en el cuerpo de la doctrina social? en términos generales hay una valoración positiva del libre mercado por ejemplo la encíclica de Juan Pablo II centésimos años sobre la democracia y el capitalismo elogia la economía de mercado o simplemente la economía libre por haberse mostrado como el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades la Iglesia sí que valora la eficacia la eficiencia del mercado el compendio de la doctrina social de la Iglesia históricamente el mercado ha dado prueba de saber iniciar y sostener a largo plazo el desarrollo económico la doctrina social dice también el compendio aprecia las seguras ventajas que ofrecen los mecanismos del libre mercado tanto para utilizar mejor los recursos como para agilizar el intercambio de productos y un punto importante que recuerda Benito XVI en Caritas en Beripate es que el mercado un mercado verdaderamente competitivo es un instrumento eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia en concreto la Iglesia reconoce como el mercado en las debidas condiciones da respuesta a las exigencias de la justicia conmutativa modera los excesos de ganancia de las empresas responde a las exigencias de los consumidores realiza una mejor utilización y ahorro de los recursos premia los esfuerzos empresariales y la habilidad de innovación hace circular la información bien esto son como las notas positivas que se encuentran en el magisterio pero el magisterio siempre ha sido particularmente claro respecto a las limitaciones que tiene el nivel mercado porque no es un instrumento perfecto a veces quizá le pedimos al mercado todo y el mercado no es capaz de dar respuesta a todas las necesidades o requerimientos sumados a Pablo II señaló que el mercado solo da respuesta a aquellas necesidades que son solventables con poder adquisitivo y solo sirve para aquellos recursos que son ventibles o sea que son capaces de alcanzar un precio conveniente si el precio no fuera conveniente nadie lo ofrece entonces esos productos esas necesidades quedan fuera del mercado de tal manera que existen muchas numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado y en cambio es un deber de justicia estricto decía San Juan Pablo II impedir que quede sin satisfacer esas necesidades este es quizá el punto más delicado porque uno se da cuenta de que hay importantes necesidades que no tienen salida en el mercado por ejemplo uno puede comprar una casa pero no puede comprar un hogar porque eso depende de la calidad de las relaciones humanas uno puede tampoco puede comprar por ejemplo el amor que toda persona necesita tampoco el mercado es capaz de dar respuesta a las necesidades de tipo espiritual por ejemplo simplemente por mencionar algunos ejemplos esto es normal y es obvio el mercado no lo puede todo y hay necesidades humanas fundamentales que no entran es más no deben entrar en el mercado por ejemplo tampoco vemos que hay un mercado de órganos los trasplantes digamos que operan en una lógica distinta no se compran ni se venden es más eso está penado de tal modo que aquellas personas que sin culpa propia no tienen la capacidad adquisitiva para participar en el mercado por ejemplo porque a causa de un accidente han perdido su trabajo o ya no tienen posibilidad de encontrar uno nuevo quedan excluidas de ese ámbito y pueden llegar a carecer incluso de lo necesario eso no es simplemente una situación triste sino que es una injusticia si lo vemos a la luz del principio del testigo universal de los bienes pertenece al plan de Dios que toda persona pueda disponer de lo necesario por lo menos para poder sobrevivir en concreto hay exigencias de la justicia social que es la justicia del bien común que no tienen calidad del mercado se me ocurre también ahora pensar en alguna persona va a pedir un crédito a un banco le piden toda una serie de garantías si alguien puede tener una iniciativa en la cabeza muy buena de la cual podría salir adelante crear un negocio sustentar a su familia etcétera pero si le faltan unas garantías mínimas no le van a dar el crédito el mercado tiene una puerta de acceso que a veces puede ser estrecha este problema es el que está a la raíz de la aparición de los microcréditos por los que mereció el premio Nobel Mohamed Yunus esa era la contra de que había sobre todo en la India mujeres que sacaban adelante sus familias dedicando muchas horas del día a vender distintos tipos de productos pero que para los cuales había tenido que financiar con unos intereses que les dejaban un margen mínimo y no tenían ni siquiera lo necesario como para poder vivir entonces él creó la figura del microcrédito que es yo adelanto te concedo un préstamo pequeño sin pedir ningún tipo de garantía la garantía es la confianza en tu trabajo y así se creó esa figura que luego se ha extendido y también en parte también se ha desvirtuado de lo que hizo posible vencer esa restricción del mercado que si no tienes capacidad de adquisitar o solvencia no eres capaz de entrar por ejemplo en el sector financiero entonces la doctrina social de la iglesia siempre ha marcado este problema respecto a la justicia social una sociedad que se diga digna de sí misma pone los medios para que nadie sin culpa propia quede excluido pero ahí tiene que haber tiene que entrar un mecanismo de regulación de orientación del mercado al bien común con un marco jurídico y ético que le dé que dé respuesta a esas necesidades la doctrina social de la iglesia siempre no ha dejado nunca de subrayar decía Benedicto XVI la importancia de la justicia distributiva y la justicia social para la economía de mercado el mercado funciona bien para la justicia conmutativa pero a veces hay problemas particulares respecto a la justicia social y por este motivo la doctrina social de la iglesia ha llamado a la intervención de quienes tienen una especial responsabilidad respecto al bien común que es la autoridad política al mismo tiempo que subraya la importancia del principio de subsidiariedad porque esto no significa que el Estado sea necesariamente protagonista para dar respuesta a estas exigencias de la justicia social sino que ahí entra quizá en primer lugar las asociaciones intermedias las toda la red de solidaridad la sociedad civil que tiene mucho que ver y mucho que decir para dar respuesta a estos problemas de riesgo de exclusión bien de tal modo que en el catecismo de la iglesia en los números 2424 y 25 nos encontramos con esta afirmación que me parece que vale la pena leer porque yo creo que desde aquí se entiende muy bien todo lo que ha venido después del magisterio de la iglesia y el Papa Francisco que toda práctica que reduce a las personas a no ser más que medios con vistas al lucro esclaniza al hombre conduce a la idolatría del dinero y contribuye a difundir el ateísmo la iglesia ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado sobre el trabajo humano la regulación de la economía únicamente por la ley del mercado quebranta la justicia social esto es lo que acabo de recibir ahora porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según con una justa jerarquía de valores y con vistas al rincón este es el marco de la doctrina social de la iglesia vamos ahora a los pasajes de Bander y Gauden sobre la economía se trata de 15 números 15 parrafos de 53 al 60 y de 202 a 208 que señalan en síntesis una preocupación de fondo del Papa el sistema económico y financiero actual no está suficientemente orientado a la persona no está suficientemente informado por la ética y tiene una carencia antropológica seria esa carencia se traduce en que lo que gobierna es el dinero con consecuencias deshumanizadoras como la exclusión o el consumismo estos números sobre la economía están en una sección dedicada a la inclusión social de los pobres si puedo entender bien al hilo de este marco que acabamos de presentar por ese motivo el Papa toca los problemas económicos los números de Evangelio y Gauden aparecen franqueados por dos afirmaciones que creo que es importante tener en cuenta una es esta dice Francisco no es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre la realidad contemporánea el Papa no pretende hacer un análisis pormenorizado de lo que está sucediendo solo pretendo detenerme brevemente con una mirada pastoral y más adelante dice si alguien se siente ofendido por mis palabras le digo que las expreso con afecto mi palabra no es la de un enemigo entonces aquí viene lo importante solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista indiferente y egoísta puedan liberarse de esas cadenas indignas en ese contexto encontramos frases de tipo analítico y frases de tipo exhortativo las de tipo analítico no son un análisis detallado ni completo conforme a esa intención del Papa y está orientado a las consecuencias pastorales y las frases de tipo exhortativo responden a esa intención del Papa de remover las conciencias por ejemplo dice animo a expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad no compartir con los pobres los propios bienes y robarles y quitarles la vida pida a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo os exhorto a la solidaridad desinteresada y a una vuelta de la economía y las finanzas a una ética en favor de ser humano ahí como es unas 7 o 8 frases que son exhortaciones del Papa para espolear las conciencias y provocar cambios en los párrafos que se refieren a la economía no pueden esperarse tratamientos un tratamiento sistemático y preciso de las gruesas cuestiones que apunta el Papa porque obedece a esta intención pastoral y el Papa no tiene intención de entrar en malgraciones de tipo técnico perder de vista este condicionamiento ha llevado a muchas personas a ver en las frases del Papa más de lo que podían dar conforme a esa intención suya o hacer interpretaciones parciales o veremos entonces hay dos grandes temas que toca el Papa el primero es la exclusión social no puede ser recordarán esta frase porque esta sí que sale en todos los periódicos del mundo esta fue la que citó Obama en su discurso no puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de callo y que si lo sea una caída de dos puntos en la bolsa eso es exclusión hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte como consecuencia de esta situación grandes masas de población se ven excluidas y marginadas y el párrafo que terminó de inflamar el debate en Estados Unidos sobre todo y en otros países fue este en este contexto algunos todavía defienden las teorías del derrame que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad del mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo esta opinión que jamás ha sido confirmada por los hechos expresa una confianza purda en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico emperante mientras tanto los excluidos siguen esperando esta expresión teorías del derrame fue traducida en inglés por la expresión trickle down theories ¿cuál es el problema? trickle down theories es el modo en que el partido demócrata criticaba la política económica del partido republicano sobre todo en la era de Reagan de liberalización con un matiz irónico y crítico el papa escribe en español cuando se traduce al inglés con esa expresión y se lee en el contexto de Estados Unidos la primera relación que apareció ahí es decir el papa se alineaba con los demócratas pero es este es el problema de las traducciones con las cuales se podía escribir un libro solo de los libros que se han organizado por las traducciones de los documentos de la Santa Sede entonces aquí el papa es un marxista el papa entraba en un diálogo el papa realmente pues no sabía que lo habían traducido así hay quien ha dicho que se tenía que volver a hacer otra expresión es decir al mismo tiempo es verdad que esta idea de las teorías del derrame no aparece en ningún documento de la doctrina social de la iglesia pero lo que sí que se encuentra en la doctrina social de la iglesia es esa ese rechazo de que el mercado se gobierne únicamente por sus propias leyes ya lo hemos visto en ese número 2424 el papa mismo en una entrevista respondiendo a estas críticas decía la única cita específica fue sobre las teorías de derrame la recaída favorable en el mercado en la doctrina social encontramos el rechazo de la regulación exclusivamente por la ley del mercado y el deseo la necesidad de orientar el mercado al bien común añade el papa ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado el crecimiento en equidad exige algo más que un crecimiento económico aunque lo supone de fondo no hay novedad en lo que estaba diciendo el papa él dice no hablé desde el punto de vista técnico traté de presentar una fotografía de lo que sucede ¿qué problemas estructurales señala Francisco? pues el primero es el de la exclusión y eso es un clásico de la doctrina social y el segundo es el problema del consumismo los mecanismos del mercado los mecanismos de la economía actual promueven promueven una exacerbación del consumo y eso se debe a una grave carencia en la orientación antroecológica que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades el consumo es decir el papa está diciendo tenemos un problema de exclusión es verdad que el mercado y el sistema económico actual produce desarrollo pero hay mucha gente que se está quedando detrás y además extiende la desigualdad hay que hacer más y por otro lado también el mercado adolece de una tendencia al consumismo el consumismo es efectos prácticos un problema estructural del sistema que se debe a una visión materialista de la vida que cifra la felicidad en el consumo exacerbado y la deshumaniza por último hay quien dijo sobre todo que en estas palabras que voy a leer ahora pio como está el francismo del papa decía que hay un desequilibrio que proviene de ideologías que definen la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y que niegan el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común al utilizar la palabra control en seguida se encendió la alarma a decir colectivismo y de ahí salió esa crítica que la doctrina sobre el derecho sea del dicho que el mercado que el estado tiene esa función principal de velar por el bien común no es ninguna novedad eso se encuentra por ejemplo en RENO que es la primera de las cifras sociales decía el estado león XIII el estado debe velar por el bien común como propia misión suya no única y exclusiva pero es una misión suya propia que el papa dijera que tenemos corremos el peligro de la idolatría del dinero pues eso está ya en el catecismo bien se ha dicho que las abarcantes generalizaciones de Francisco son imprecisas e incluso irresponsables eso apareció en una revista muy influyente en Estados Unidos la revista que se llama cristiana más influyente que se llama First Things en el editorial de la revista cuando salió Evangelii Gaudium se decía eso el papa dice hace generalizaciones imprecisas que Gaudium le dice a esa intención de decir no quiero hacer un análisis detallado lo que quiero hacer es mover las conciencias tengo una intención pastoral lo que sí que se aprecia es que los economistas en general los profesionales del mundo académico tienen dificultad con el registro del papa porque están acostumbrados por ejemplo pensemos en el magisterio de Benedicto XVI o de Juan Pablo II que me piensan como particularmente precisa decir las cosas bueno porque son papas que proceden de un ámbito académico y el papa francisco tiene más una intención pastoral y que llegar directamente a la gente y de remover las conciencias nosotros pontífices también pero aquí se ve como mucho más claro la papa tiene algo propio que ofrecer a la iglesia y al mundo y el papa francisco esto se ve pues a veces en el ámbito académico hay dificultad para qué ha querido decir eso sí que es un punto que llama la atención tanto en Evangelio y Gaude como en Laudato XVI ha habido muchos comentarios que unos y otros que decimos el papa ha querido decir el papa ha querido decir tal vez eso genera si no se tiene en cuenta estas premisas de las que hemos hablado algunos problemas de malinterpretación o de decirle a esas frases más de lo que pone tal bien en ese contexto que se puede concluir de de los pasajes de economía de Laudato XVI reflejan la constante preocupación de la doctrina social de la iglesia por los problemas de la justicia social el riesgo de exclusión de la sociedad y del mercado de la economía de muchas personas en segundo lugar aunque el papa quisiera hubiera querido expresar alguna idea de manera precisa y detallada los términos algunos de los términos que han empleado teorías del derrame la mano invisible que procede de las obras de Adam Smith y que también en el ámbito de la economía es objeto de discusiones sobre lo que quiso decir Adam Smith y lo que no el papa ha utilizado expresiones que aunque él no tuviera esa intención como ya son objeto de debate y discusión pues quedan incorporadas a su discurso de ahí que también se haya generado un poco de polémica diciendo bueno que está queriendo decir aquí el papa están sujetas a diferentes interpretaciones por parte de los profesionales del campo de la economía en todo caso lo que el papa quiere es llamar positivamente a la acción a cambiar las cosas en ese contexto aparece la encíquica laudatos en laudatos hay una discusión de fondo sobre los problemas o las distintas actitudes respecto a la naturaleza tradicionalmente se han visto como distintas corrientes la más conocida y la más criticada por los ambientalistas y también el laudatos es lo que se llama el antropocentrismo o tecnocentrismo una visión que considera la naturaleza como un objeto externo a nombre que está a su disposición para ser explotado con un dominio absoluto al cristianismo se le ha adjudicado esta posición por para interpretar la sagrada escritura como diciendo como hay una vocación al dominio de la tierra entiende que por una interpretación errónea del génesis claramente que el hombre tiene a su disposición toda la relación para hacer con ella lo que quiera cuando en realidad hay un encargo por parte de Dios para cuidar la tierra administrarla porque en realidad la naturaleza es de Dios y el hombre es su administrador laudato si es una discusión con este paradigma tecnocentrista que se desentiende del cuidado de la naturaleza y así se pueden entender los pasajes de laudato si que se refieren a la economía y a las finanzas porque el Papa en el número 109 como aparece ayer en el esquema dice que el paradigma tecnocrático también ejerce su dominio sobre la economía y la política ¿en qué se produciría ese paradigma? en considerar que lo único importante es la maximización del beneficio de la rentabilidad podemos decir el valor de las acciones el continuo crecimiento económico es decir buscar los resultados la economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano las finanzas ahogan a la economía en el número 109 todo lo que se dice sobre el mercado y las finanzas y las datos sí está enfocado desde esta perspectiva una de las primeras cosas que hice cuando salió la encíclica fue recoger en dos documentos todas las referencias al mercado por un lado y a las finanzas por otro y las datos sí y es verdad que si uno las toma una detrás de otra la visión que tiene del mercado y de las finanzas es profundamente negativa entonces alguien el Papa culpa a los mercados de los problemas del medio ambiente titulado de este jornal ¿por qué? porque lo que el Papa tiene en la cabeza es esa deformación del mercado y de las finanzas por una ideología que le lleva a la dirección tecnocentrista el problema sería quien se ocupa solo quien tiene solo en consideración la maximización del beneficio ¿es el mercado en sí mismo? no es un mercado que adolece de estos problemas estructurales un riesgo de exclusión al que no se le da respuesta adecuada y un derecho de consumismo que está ahí así lo expresó Evangelii Gaudium y desde esa perspectiva se enfoca como decía antes cada Papa tiene algo que ofrecer a la Iglesia en el caso del Papa Francisco lo que se ofrece es una perspectiva que es católica que es una visión de la economía y de las finanzas desde la opción preferencial por los pobres o dicho de otro modo desde la situación de las personas y los pobres que están más despavorecidos en el momento actual todo lo que se dice sobre las finanzas y el mercado se ve desde ahí y el Papa creo que invita a la Iglesia y a la humanidad a tener en cuenta a poner el subrayado en los pueblos que se han quedado atrás cuando se dice sobre la economía se ve desde esa perspectiva eso es una visión católica por supuesto la del Papa además estaba ya antes en la gestión anterior sí pero el Papa también por su propio modo de ser por su propia historia personal etcétera está poniendo en manifiesto en el momento presente que aquí hay que dar solución a este problema así se entiende lo que se dice por ejemplo los mercados procurando un beneficio inmediato estimulan todavía más la demanda cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses y el mercado divinizado convertidos en regla absoluta hace referencia también a dejemos una crítica a una visión del mercado que viene a decir algo así dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables es decir esa visión que diría que deja el mercado a sí mismo que se regule por sí mismo que ya se solucionarán los problemas esto es lo que se viene criticando desde la doctrina social de la iglesia tradicionalmente se entiende desde el catecismo se ve en Evangelii Gaudium y por eso aparece otra vez aquí en Laudato Si pero responde a un planteamiento por así decir clásico de la doctrina social de la iglesia es decir tampoco aquí hay una novedad de algo que sea como característico del Papa Francisco bien dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo esta frase es la que requiere un poco más de explicación dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos las personas terminan subvercidas en la vorágine de compras y gastos innecesarios aquí la pregunta es ¿el mercado de suyo produce consumismo? ¿o es un mercado espoleado por el afán de maximizar beneficios que quiere estimular la demanda para que la gente compre como de lugar y por tanto generar consumismo? en realidad es esto el Papa Benedicto XVI en Caritas Invertate decía esto el mercado puede orientarse en sentido negativo pero no por su propia naturaleza sino por una cierta ideología que lo guía en ese sentido es esa ideología tecnocrática o por así decir de focalizarse solo en la maximización de beneficios no se debe olvidar que el mercado no existe en estado puro sino que se adapta a configuraciones culturales que lo concretan y condicionan así se puede entender a qué se refiere el Papa cuando habla de esa relación entre mercado y consumismo no es el mercado por su propia naturaleza pero sí es el mercado que guiado por estas referencias que nos han llevado también a la crisis de 2008 etcétera se preocupa solo por los resultados inmediatos trimestrales podríamos decir bien quisiera hacer una referencia que iba a hacer unos tres minutos que me tendría que dar o dos ya que no está Jordi Putsch desde el punto de vista de las enseñanzas de laudato sí para el ciudadano de a pie me parece que hay que tener en cuenta sobre todo el capítulo 2 y el capítulo 6 el capítulo 2 versa sobre el evangelio de la creación y el 6 es una llamada a la conversión ecológica a qué me refiero no se puede ser buen cristiano si uno se desentiende del cuidado de la naturaleza es decir nosotros hemos recibido la creación como un encargo una vocación por parte de Dios una vocación de administración de cuidado de la tierra conforme al designio amoroso de Dios la creación es del orden del amor pero la creación es de Dios se trata de que los cristianos tratemos la naturaleza como hijos de Dios que conozcamos cada vez mejor el designio de Dios respecto a la creación no humana que tiene una bondad y una consistencia propia y la tratemos conforme a ese designio por eso el comportamiento anticológico no es simplemente una pena son acciones inmorales a la vez hemos de ser conscientes de que según las sociedades y distintos países la sensibilidad ecológica está más o menos desarrollada el Papa hace referencia a los cristianos que se burlan cristianos orantes y responsables pero que se burlan de las cuestiones ecológicas no se dan cuenta de que cuidar la naturaleza es una exigencia de justicia básica y la condición esencial en la condición de cristiano no se puede ser buen cristiano y desentenderse del cuidado de la naturaleza y a la vez hemos de ser conscientes de que quizá esto no se enseña suficientemente en los medios en los que llegamos habitualmente a formar cristianamente a los católicos en las familias dominicales hay que preguntarse si está presente en la catequesis y habría que ver la manera de que esté más presente también en la educación y en la enseñanza religiosa yo creo que Jordi va a ir también por esta dirección pero sin marcar esa idea de que es esencial el artisterismo cuidará la naturaleza dicho esto concluyo diciendo que el majestero y el papá en relación con la economía se encuentran en la tradición y la línea de la doctrina social de la iglesia anterior que el papa tiene un registro propio que hay que conocer movido por una intención pastoral con un lenguaje directo pero que no se corresponde con el registro propiamente académico tercero que su visión es una visión católica desde la posición de las personas y los pueblos que se encuentran en la situación más difícil es decir desde la opción preferencial por los pobres y que entienden y quizá este es el mensaje a toda la iglesia que hoy por hoy necesita ser subrayada esto es de los dones que podemos recibir del papa Francisco y por último ojo con el riesgo de que darse la discusión y si ha dicho esto o no ha dicho esto otro si en realidad es tal o es cual porque nos podemos es como si el papa estuviera diciendo hay que cruzar el río y nos pusiéramos a discutir sobre si lo cruzamos en barco si construimos un puente si vamos a nado o que hacemos todos discuten sobre el copo pero nadie cruza el río entonces el papa lo que está haciendo es llamar a un cambio si nos quedáramos simplemente discusiones de tipo económico estaríamos errando el punto y por eso en Evangelii Gaudion y también en la Oradosi hay una llamada clarísima a los poderes públicos de iniciar procesos de cambio o una mentalidad de largo plazo que sean capaces de remover las estructuras y lo que pide son políticos economistas financieros que sean capaces de iniciar procesos más allá del corto plazo de calendario electoral etcétera que sean capaces de cambiar las cosas para que los excluidos no sigan esperando por eso es importante no quedarse en la polémica sino fijarse sobre todo en el punto fundamental que es decir bueno aquí hay que dar respuesta a una situación el sistema económico produce beneficios que son innegables pero queda mucho por hacer muchas gracias muchas gracias tenemos diez minutos para preguntas comentarios comentarios muchas gracias no quiero parecer crítica al Papa con lo que diga claro no sé cómo hacerlo abiertamente entonces es que tengo un pequeño problema que es que lo primero que he estudiado es ADI entonces claro ADI más ciencias religiosas profesora de religión y tal estos temas me llegan más entonces yo creo que por un lado hay un riesgo de exclusión que es el paro que es de los mayores riesgos que hay entonces ¿quién soluciona el paro? pues los empresarios claro creando puestos de trabajo que hay veces que parece que la exclusión se soluciona dando ayudando con las ONGs y como no hay una empresa que cree puestos de trabajo pues Amancio te da el marco del mundo pero es que genera doscientos mil veintisiete puestos de trabajo al día entonces yo creo que es que hay veces que a lo mejor la gente que no es tanto de economía al leer estas cosas enseguida critica al empresario a lo que tiene mira ese pues a esta casa misma o sea porque no es fácil a lo mejor entender pues los empresarios aquí luego la encíclica o las cosas que dice el papa entonces a mí me gustaría saber por qué a veces no se habla tanto de los puestos de trabajo de la creación de trabajo de lo que es una empresa y se habla tanto pues de las finanzas hasta que al final el sujeto morano es el mercado es el empresario que se ayuda el dinero de los otros creo yo y luego la segunda cosa que tenía es que o sea que a veces hablamos de libre mercado como si existiera realmente y vamos desde luego una empresa como en España que cada 100 euros que gana 30 se los tiene que dar al Estado de impuestos o sea creo que es un libre o sea es una economía mixta pero es una economía como en la teoría puede decir Adam Smith porque sería si no hubiera impuestos creo yo entonces que a veces también la gente habla de libre mercado sin realmente hablando de un mercado hipotético porque no sé en Estados Unidos como será pero es algo en Europa lo que es el libre mercado no lo veo yo muy claro estas dos cosas gracias la clave es el equilibrio claro el Papa al al tomar esta perspectiva de los problemas estructurales del mundo en el sentido económico lo que llama es lo que quisiera es cambiar las estructuras que tienen un aspecto de una emisión institucional grande y desgraya los desórdenes por eso digo que así en plan de broma alguna vez cabe que un empresario lea la laudato sí y va a entregarse yo soy empresario yo soy empresario pero evidentemente no es la intención del Papa de hecho hace unos días la semana pasada recibió o sea tuvo un encuentro con empresarios de la Confederación de Empresarios de Italiana donde les vuelve a recordar que la Federación de Empresario es una vocación o sea es una tarea muy noble nobilísima es más yo personalmente pienso que es de las actividades en general de la economía que da una respuesta más directa a la llamada en dominio de la tierra una respuesta más directa a hacer efectivo el destino universal de los bienes que las cosas los bienes de la tierra lleguen a todas las personas me he referido antes al papel que da la Iglesia al principio de subsidiariedad que es clave hay tres grandes principios generales dignidad humana subsidiariedad y solidariedad ¿por qué? porque aunque el Estado sea tenga como misión propia pelar de manera particular por el bien común no es el actor principal del yo el bien común se consigue en una sociedad entre todos porque no hay otra causa que sea capaz de generar el bien común o sea es la sociedad de nosotros nosotros mismos somos los recursos con que cuenta esta sociedad para conseguir el bien común cuando he puesto el ejemplo del microcrédito precisamente una persona que no es el Estado para nada da respuesta a un problema desde el mercado es evidente que en primer lugar quizá esto se ha entendido mejor en Estados Unidos donde la sociedad civil está más desarrollada y es consciente de que esto lo tenemos que sacar adelante nosotros mismos sin dejarlo al Estado porque no siempre es capaz de dar la respuesta más adecuada al problema próximo que tenemos en esta sociedad concreta entonces en primer lugar son los individuos por sí mismos o asociados quienes son capaces de dar esa respuesta en este caso una empresa es una sociedad de personas una comunidad de personas que prestan un servicio al bien común de primer orden sobre todo por la generación de impuestos de trabajo ¿qué ha pasado? que la UNATO sí y el ANGELI GAUDE no tienen la mirada puesta en el empresario individual es más cuando si uno se fija hay las referencias positivas al mercado son las que hacen referencia a mercados locales las pequeñas empresas el empresario visto individualmente lo he visto con ojos negativos por parte del Papa Francisco porque no porque iría contra la latina social de la iglesia bastaría leer el ANGELI GAUDE centésimos años para descubrir que efectivamente eso sí que lo tengo bastante trabajado hay una visión positiva del trabajo empresarial las virtudes que lleva consigo y de servicio que siempre está bien común lo que pasa es que ahora el Papa está más apremiado por las urgencias del mundo y ha ido más por los puntos estructurales pero es un punto que se echa de menos en los dos documentos es verdad que tanto el uno como el otro hay una referencia a la nobleza de la vocación empresarial pero queda como diluida en un panorama a veces así por eso a mi parece que es interesante verlo en el marco concreto de toda la doctrina social de la iglesia la segunda idea una de las críticas que se han hecho pero que responde también a esto que he dicho de que el registro que utiliza el Papa no es académico es decir el Papa habla de mercados dignizados elegidos exclusivamente por sus líneas propias y entonces ha preguntado ¿cuáles son esos mercados? ¿dónde existen? porque en ningún mercado del mundo existe una situación así el propio Adam Smith decía que efectivamente la riqueza de un país influye o por lo menos se derrama a otros sectores más desfavorecidos de ese mismo país siempre que se ha gobernado correctamente esa coletilla se ha extraído y entonces Adam Smith y la referencia a la mano invisible ha quedado como diciendo con el mercado divinizado y dejado a sus propias reglas pero el propio Adam Smith nunca habló de eso en concreto entonces una de las cosas que se ha dicho es decir que mercados donde hay gente que defienda esa posición porque hoy en el mundo lo que hay es eso el Papa marca quizá con ese punto de ¿cómo diría? de exageración el riesgo que sí que se ha dado en la historia de la economía moderna en concreto estoy pensando en las leyes de los años 80 las leyes financieras en Estados Unidos que producen una desregulación muy llamativa y los efectos hemos vivido en parte también en el 2008 entonces es esa idea ¿es preciso? no pero por lo que explicaba porque no había una precisión que generara una serie de problemas entonces totalmente cierto que los mercados en abstracto no existen también lo decía en el 2016 entonces requiere esa precisión ¿quién en el mundo hoy pretende que haya cada vez menos regulación o que dejen los mercados se dejen los mercados a sí mismos? o por hoy efectos prácticos nadie del mismo modo que por el otro lado por el planteamiento colectivista ¿quién sigue hoy una una economía colectivista en sentido puro? China China hace muchos años que es un capitalismo camuflado pero también ahí hay del mercado que había intervenido pero estados puros de política económica no existen y de hecho lo que llama la atención en Estados Unidos es la polarización tan llamativa y la ausencia de matices o se está a favor del capitalismo liberal o se es un marxista y llama la atención precisamente porque les cuesta matizar y decir que tampoco es o blanco panera esta será ya la última pregunta de esta primera sesión sí profesor Gregorio yo creo que podría ser también dentro de los principios del evangelio y gaudium que la unidad prevalece frente al conflicto algo que le puede ayudar a los cristianos a defenderse de esa ideología que son conflictivas porque ponen cuando hablamos de bien común sale el comunismo cuando hablamos de libertad pues sale el liberalismo y para nosotros es fundamental Cristo que une lo divino lo humano lo terreno y lo temporal en las cuestiones económicas también yo creo que habría que en ese principio puede ayudarle mucho a entender también la economía que creo que quiere defender el Papa sin caer en los conflictos sí y dirá que en concreto la expresión de esa idea que en el fondo obedece a la unidad del género humano adquirida por la redención de Jesucristo es lo que en la doctrina de la iglesia se entiende como el principio de solidaridad que subraya que trata de defender el valor de la unidad el hecho de que tenemos el hombre junto con sus hermanos está llamado a contribuir en colaboración a alguien común y fijaos como el Papa es que constantemente habla de la solidaridad la fraternidad y que es como la solución cristiana va a desarrollar con iniciativas concretas ese principio muy bien muchas gracias muchas gracias mucho odio al lugar que a todos por la atención y pasamos para la segunda gracias